Tiene carácter, mi querido Xavi Hernández. Esto es de nuestra cuenta Fox Deportes en Instagram. Sería el mejor posicionado, Rafita, para dirigir al Barcelona. Medios en España aseguran que el mexicano, actual entrenador del filial azulgrana, sería el favorito del presidente del club, John Laporta, para llenar el lugar de Xavi, que anunció su salida al final de temporada. Pensé que le funcionaba a Xavi el hecho de anunciar que se iba, porque empezó a ganar y a competir más, pero contra el PSG condicionó el resultado por la expulsión de Araujo sobre Barcolá. Sí. Creo que tiene resultados... Y le pasaron por encima. Para el Barcelona, X. Sí. Para el Barcelona son resultados X, porque el Barcelona compite arriba y por títulos más allá que no haya tanto dinero y que se encuentre en un proceso de reestructuración. Con todo y eso es segundo, ¿eh? Puede tocar ser campeón en Madrid. Estoy de acuerdo. Pero bueno, ya se encuentra en un proceso de reestructuración desde hace como dos años. No, no, pero es que el tema es que no tiene dinero. Ya está, ¿no? Sí, sí, pero no tiene plata. El tema es que no tiene dinero. Pero tiene plata para más. No, sí tiene plata. Pero sí mejoró el Barça, ¿no? Este año se quedan sin ningún título, ¿eh? O sea, si la liga no... El Madrid no... No se poncha la llanta. No, ya está. Se quedan sin ningún título, ¿eh? Entonces, eso es la verdad. Aquí en Barcelona, la verdad es muy preocupante de que no gane un solo título. Y Rafa está con un plantel que le han quitado muchos jugadores para el primer equipo, que le han quitado jugadores porque se los han vendido otros clubes. sigue estando ahí en tema para ascender a la segunda división, ¿no? Entonces, a mí me parece que Rafa está haciendo un gran trabajo con muchos jóvenes y el estilo del Barça implícito en cada partido porque yo los he ido a ver jugar y a ver sus entrenamientos y la verdad que se le respeta mucho y juega a lo que le llaman ellos el ADN del Barcelona, ¿no? Entonces, me parece que Rafa es un sólido candidato para llevar al equipo la temporada que entra, pero sobre todo por la identidad y el sentido de pertenencia que tiene Rafa con ese equipo. Eso, pero ¿qué digo? Que está en el equipo desde el 2022, ya tiene un buen tiempo, ¿no? Y me parece a mí que el conducto o el camino del Barcelona es justamente este. Sacar un técnico del equipo, ¿no? Del equipo B, porque diríamos que es el equipo B del Barcelona y llevarlo al primer equipo con esa idea, ¿no? Que tenga ese famoso ADN del Barça. Pero ¿sabes qué, Cecilio? Sí. Digo, para mí, fantástico. Ojalá que le den la posibilidad. Y yo creo que Valencia dice lo adecuado en relación a que lo ve constantemente e incluso debe tener pláticas con él. Y rapidito lo me digo, pero no solamente necesitan llevar a Rafa, necesitan sacar otro Iniesta, necesitan sacar otro Messi, necesitan sacar otro Xavi para que puedan volver a ganar. No, no va a pasar nada. Hay para el próximo siglo. Otro Rafa. Claro. Hay para el próximo siglo. Otro cliqueo. Sí, sí, sí. Pichar mejor. Yo ya los vi. Rafa Márquez y Paco Valencia. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.